¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a revisar, reaccionar a este nuevo video que ha subido Martin Miller con Mateo Sasato en el que hacen un cover de It's My Life de Bon Jovi y hay algunas cositas chéveres, algunos leaks, algunas cosas bien rescatables tanto de Mateus como de Martin Miller así que vamos a escucharlo y vamos a ir viendo qué cosas nos podemos ir pirateando primero el solo de Mateus antes de darle play, quiero decirles que si encuentran algunas partes silenciadas a lo largo de este video es por temas de copyright así que si es que quieren ver el video sin ningún tipo de corte creo que puse el... está bien atrás de mí ahí está aquí van a poder encontrar el video ¿ok? completo, sin cortes bueno, ahí va, ese es el solo de Mateus Sasato ok, se tiró todos los leaks de la vida en 10 segundos a ver, vamos a empezar a verlo uno por uno que Dios nos coja confesados este live puede durar más de una hora creo porque también me falta el solo de Martin a ver what? a ver, vamos a bajarle a la velocidad listo, primer leak check vamos a ver qué hace después ya, yo no tengo tantos trastes yo no tengo este... ah, no, sí tengo ¿qué es ese sweep? a ver, mientras yo busco el sweep no se olviden por favor de darle follow si es que están viendo este video por Twitch y si es que lo están viendo por YouTube suscríbanse muchos de los de los que ven estos videos, estos lives esas grabaciones veo que... o sea, YouTube me manda que las estadísticas son que la mayoría no está suscrito así que por favor los invito a suscribirse cosa que no se pierden los los lives que estamos haciendo todos los días, casi todos los días a ver, vamos a revisar este este link con tapping porque este sweep, perdón no, no está muy definido ¿dónde empieza? el do, ¿no? parece que si era eso que si era importante lo que estaba aquí es lo que estaba pasando entonces... es lo que estaba haciendo y entonces... una locura así es, ¿no? ahora vamos a ponerlo lento para sacarlo bien chévere, ahí cambia mayor chévere, ahí cambia mayor chévere, ahí cambia mayor chévere, ahí cambia mayor Éxito ¿Y cómo termina esa línea? Medio caótico, ¿no? Medio cualquier cosa Quiero terminar bien este lick Vamos a 100% Ya Y vamos a empezar con el solo ahora de Mi querido Martin Miller ¿Le vamos a ponerlo a 100%? Si está a 100% Me tiré líneas básicas hoy A ver A comparación de Mateo Sasato Martin Miller Como que parece que no está improvisando Parece que ese solo ya lo tiene pensado Hay que escuchar el solo completo Ah, es largazo That's what she said Vamos a escuchar el solo completo A ver qué hay, ¿ok? Uy, la línea Poison Ya, ok Hay un par de líneas Un par de licks súper chéveres Este, por ejemplo Hala, qué chévere es eso Bueno, vamos a sacarlo todo ¿Por qué? Porque no tenemos nada más que hacer Tengo toda la tarde libre Así que Vamos a mecharnos este Este, este voz A ver No, chévere es el final ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Listo? Parte 1 Check Bueno, antes de seguir con este solo Quería Anunciarles que Voy a abrir de nuevo El taller de armonía Para guitarristas Aquí les voy a dejar un QR Por si quieren meterse a A este nuevo ciclo Que va a empezar el 6 de enero Del 2025 Así que si ya no quieren ser guitarristas de parque Y tocar acordes de De fogata Los invito acá para que aprendan las triadas Drop 2, drop 3 Acordes con tensiones Aparte de toda la armonía Toda la parte teórica De Dominantes secundarios Subdominantes secundarios Intercambio modal Modulación Armonía modal Disminuidos Toda esa locurita Así que aquí les dejo este QR Este QR los va a mandar a un WhatsApp En ese WhatsApp voy a mandar toda la información Son cupos limitados Así que Ya saben Bueno Sigamos con este solito ¿Qué más hay por aquí? Me lo toca acá Yo lo había sacado A Hendrix Como un metalero Así es Qué chévere Yo lo quería decir A ver lento para que se lo pide a tena Ya ese es a donde quería llegar Esa es la razón de este live Vi este video Ayer en la madrugada Y dije Quiero sacar ese link ¿Qué más hay por aquí? Listo ¿Qué? Entonces sube por la triada De Bb mayor Con novena No es como Pero le agrega la novena Y baja por Algo que sería como un Sol Mixolidio Emol 9 Emol 13 Para llegar a Do Dibujo Dibujo a un dominante Entonces es ¿Qué? No, no me olviden Ok Bueno Vamos a hacer un Cherry más Ya que estamos acá en este Trabajando este modo Del dominante De Mixolidio Emol 9 Emol 13 Si no tienen las posiciones De Mixolidio Emol 9 Emol 13 Y quieren hacer ese tipo de leaks Todas esas posiciones Las encuentran En el manual De supervivencia Para guitarristas Que Que son libros En los que están Todas las escalas Todas las posiciones No hay prácticamente En verdad No hay ninguna que falte Están todas Así que si quieren Dominar estas posiciones Por ejemplo Este Sol Mixolido Emol 9 Emol 13 Esas están en ese libro Tienen que saberlas Porque para tocar rock No O sea Es parte de la sonoridad Del Del fraseo del rock Pero bueno Ya es suficiente Cherry Vamos a regresar A este leak Acá Como No es que siga Sino Salta ¿No? ¿Por qué salta? Esa es la parte difícil Vamos a ver Hasta ahí Casi Casi Sergio Te está siguiendo Gracias Sergio Ahí tengo que saltar Ya bueno Suficiente Ahí la practiquemos A tiempo real No se olviden De darle follow Así como Sergio Y su nombre Va a aparecer aquí Arribita Ah no Aquí Ok Les voy a pasar este leak Lento Para que se lo pirateen También porque es uno De los leaks más chéveres De este solo O de este video En general Listo Next 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 El segundo Este El ciclo Y ahí me acuerdo que venía O algo así, ¿no? Una línea de hojada era Exacto, de nuevo Se va este Mixo bemol 9, sustenido 9, bemol 13 Lento Ya, a ver, que sigue, que sigue, que sigue Esa línea también está bacán Entonces vemos que Acá para generar tensión Martin Miller se va al Al dominante Y le mete esta escala Mixolido, bemol 9, bemol 13 Es como su signature Y lo chévere es que La utiliza no totalmente en orden Sino hace algunos saltos Cosa que medio que te Te mete cada vez dentro de la misma escala Y le da más movimiento, ¿no? Eso es lo que al menos a mí Me había llamado la atención Y era como que Reconocí la sonoridad Pero no sabía por qué Le sonaba tan chévere Y me parece que es justamente Porque hace estos saltos Dentro de la escala Vamos a revisar ese recurso Y en las clases exclusivas Para Patreon más adelante Ya sabes, clásica línea Boomer Pentatonic Bla, 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 bla No, de nuevo Pasa Este sí Que no está dentro de la escala Viene de pensar esa En esa sonoridad de dominante ¿Qué? Ahora, ¿sí he de link? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿¡Ai! Doe No, 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 no. Esa es. Apunta pa' tu libro. Ah. Ahí está. Ahí está el hack. Vuelve a repetir ese reno. A ver hacia dónde lo lleva. ¿Qué? Ah. Así es. No. Algo me falta ahí. No. 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 Ya, sigamos ¿Cómo es esta linecita acá? Vamos a ponerla a tiempo real Ya, ese es el último voz lick ¿Quién se ha suscrito? Carlos Prado ¿Qué es de tu vida, Carlos Prado? Kevin dice, tremendo tono de Miller Así es A ver, nos queda un voz lick Para mecharnos Qué chévere está fuerte Vamos a bajar la velocidad Escuchemos una vez este lick Buah, increíble ¿Ustedes creen que está improvisando? Yo creo que no Yo creo que tiene todas estas armadas con calculadora Mateo sí es más relajado Es como que, no sé Bye, todo que no Te he pensado todas hasta la última Al menos estos voz licks Sí siento que los he armado De repente el otro no tanto Pero estos fijos están armados No 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 ah ah ok 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 base i say sound vamos a ver si lo enfocan o están enfocando a mario que dice kevin para ti guitarrista peruano que guitarrista peruano tiene el mejor tono o sonido para mí está entre coco rejifo o glenni dice kevin para mí está entre luigi lindley y luigi lindley no está enfocando al sweep picking de martin miller pero estoy seguro que es o no entonces ah ah ya listo vencido el boss lick número 3 lento para que se lo aprendan ah 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 listo para mí creo que ahí termina la parte interesante luego empiezan a hacer ese dúo medio raro bueno vamos a ver igual a ver velocidad absurda es una soncera ah ah además a martin miller le han perdón a mateus santo le han dejado el sonido de este tamaño y martin miller se ha mezclado así como la no es chévere ah 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 ese link es de poison no me acuerdo que tema pero ese link lo he sacado hace poco con un alumno de un tema de poison tal cual ah no sé si ustedes saben ah ah es ah ah Listo, se acabó el solo Nos vemos mañana, cuídense Mentira, bueno, antes de terminar De nuevo, los invito a Suscribirse a nuestra comunidad De Patreon Ahí van a encontrar un montón de material exclusivo Un montón de clases, un grupo de Whatsapp Donde todos nosotros conversamos Todo el tiempo, de cosas así relacionadas A la guitarra, a los guitarristas Y también Si se unen a este grupo de Whatsapp Y a esta comunidad, van a poder Sugerir solos para que vamos En estos lives Y hemos quedado mañana Analizar un solo de Kiko Sibrian Así que nos vemos mañana Para hacer eso Así que ya saben Si quieren sugerir solos Métanse al Patreon Y ahí lo pongo en lista ¿Qué más? ¿Qué más? No se olviden de suscribirse por favor a este canal Ya sea de Twitch o de YouTube Y también inscríbanse al curso de Armonía Ya saben que aquí pueden comprar los libros ¿Qué más? ¿Qué más? Para los que recién me conocen Los invito a seguirme por Instagram Ahí les dejo el Instagram También por TikTok Y nada Con eso terminamos Espero que les haya gustado El live de hoy Ha habido varios buenos leaks Varios leaks super pirateables Sobre todo esos leaks que incluyen La escala Mixo B-9-B-13 A mí me han parecido muy interesantes Se ha recogido ahí algo bien chévere Que es simplemente saltear una nota Y caes a cualquier lado Y suena como que estás haciendo Una línea super increíble Pero en verdad solamente Te has salteado dos notas en la escala Gracias Martin Miller Para eso hacemos estos análisis A tiempo real Bueno, nos vemos mañana ¿Qué más tenía que decirles? Nada, ¿no? Bueno, último Último cherry del día Si quieren vender sus guitarras Aquí es GarajeGuitarras.com Auspiciador de este live Bueno, cuídense muchachos Nos vemos mañana Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!